Hola chicas, aquí de nuevo con otro videito, algo sencillo, vamos a empezar aquí poniendo acrílico pétal, pero yo lo rebajé con acrílico cristal para que no fuera tan intenso, me gustan más ligeritos y se adhieren mucho mejor a la uña natural. En la punta estoy poniendo un acrílico dorado, no tengo marca, viene sin marca, son de esas chapitas que compra uno sin marca, pero está muy padre el tono, lo puse en la punta de la uña difuminado hacia la cutícula, quedaría como pasadito de la punta de la uña. Aquí en este dedo anular estoy poniendo un tono coral, metálico, un tipo de uña lo estoy haciendo semi esqueleto, un poquito cerradita de la punta, del número 3. Aplicamos en toda la uña el tono coral, como ven es un diseño muy sencillo, y este tipo de diseños son muy pedidos ahora, en estos días en los salones, cuando son uñas completas, y son mucho más rápidos que estar formando almendras y haciendo puntas, y en el centro tienen uno un poquito más. Entonces aquí ponemos nuestro proteín, y aquí volvemos a poner el pétal pero ya rebajado para que no se vea tan intenso y se vea un poquito traslúcido. Lo alargamos más de lo normal, ponemos el dorado en la punta y difuminamos hasta que se tape la unión de la extensión del acrílico y se difuminen muy bien. Y pues así fueron todas las uñas, yo aquí le corté para ahorrar tiempo en el video, pero todo el set fueron en ese mismo diseño. Bueno, aquí ya limé, pulí, a continuación estoy pegando unos swarovskis en el dedo anular, estoy poniendo un tornasol y un dorado, un tornasol y un dorado. Y quedó muy padre, la combinación de los cristales. El único que le puse a cristal fue a las uñas en tono coral. Aquí tengo unos stickers, que salieron muy buenos, por cierto, no se desprenden, están muy padres. Y aquí mi cliente escogió unos en tono dorado. Aquí serían esas figuritas. Y aquí se las apliqué en el centro de cada uña. Se pegan perfectamente y no se desprenden. Y ya cuando ponía uno el gel, quedan muy padres, no son tan gruesas, son muy delgaditas. Y ya pues el gel ni se siente que trae calca. Están muy padres, si las ven por ahí ya se los recomiendo. Y aquí ya para terminar estoy aplicando un protein. Y aplicamos una capita de finish gel. Ahora termina nuestro diseño. Bueno, aquí ya vamos a terminar y la meteremos a la lámpara a curar. Y así es como queda el diseño, chicas. Espero les haya gustado. Y pues nos vemos en el siguiente video. Saludos. Si te gusta, suscríbete. Ay, tío. Ay, tío. ¡Gracias!